La Jarniera. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras, para mi tristeza violeta azul, clave línea roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La Jarniera. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila, para mi tristeza violeta azul, clave línea roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento, antes de que te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clave línea roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.